Hemos llegado al Museo de la Ciudad para conversar con la directora sobre la próxima muestra que se está organizando con el motivo de los festejos de los 15 años a lo largo del tiempo. Laura, ¿qué nos podrías contar cómo surgió el proyecto? Mira, sí, bueno, la idea es muy interesante porque surgió justamente de un grupo de chicos que son colaboradores del museo desde el año pasado. Ellos fueron guías de la muestra que tuvimos sobre Ana Frank y así empezaron a trabajar con nosotros y a ser guías también de esta muestra paisajera de gliptodontes que tenemos hoy exhibida. En las reuniones que teníamos y charlando con ellos, bueno, la inquietud surgió porque están a punto de cumplir los 15 del año que viene y un poco la temática les resultaba interesante y veían el salón del museo como un salón de fiesta, era todo ese imaginario que tenían ellos, lo trasladamos a una muestra porque nos pareció un tema que, bueno, iba a ser también del interés del público en general porque apela a la nostalgia y un poco este momento es tan especial en la vida no solo de las mujeres sino también de los hombres que participan de alguna manera, a los padres o los novios de estas celebraciones. Entonces así empezamos, bueno, a pensar qué podíamos hacer con este tema y tuvimos la idea de este proyecto de hacer una muestra sobre los festejos de los 15 años a lo largo del tiempo y la significancia que tiene en la sociedad el cumplir 15 años en la vida de las personas. Así que, bueno, a raíz de esto empezamos a ver cómo la vimos armar, qué podíamos hacer, los chicos empezaron a plantear sus inquietudes, qué querían saber, también ellos, entonces empezaron a hacer entrevistas, desde todo este año, a lo largo de todo este año fueron haciendo entrevistas a conocidos, familiares, mayores, tías, abuelas de distintas edades consultándoles cómo habían sido sus 15 años, si habían celebrado, habían hecho fiesta o no, cómo se festejaba, si se festejaba, cuáles eran los regalos, bueno, distintos temas puntuales que hacían referencia a esta celebración, a este motivo. A partir de ahí empezamos a recabar datos de qué iba pasando, si había habido cambios, si era más o menos lo mismo y la muestra también tiene el formato, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, de solicitar en préstamo los objetos que vamos a exhibir. Entonces ellos también hacían este contacto con las personas que hacían entrevistas y con otras que, bueno, pudieran y quisieran prestarnos para mostrar sus vestidos, sus fotos, todo lo referente, digamos, los objetos que hagan referencia a esa celebración. ¿Y hasta cuándo hay fecha para brindar esos objetos al museo? Sí, nosotros, bueno, la invitación está más allá de los chicos, la hacemos abierta a toda la comunidad y tenemos tiempo hasta el 19 de octubre, hasta el lunes 19 de octubre, para que nos puedan alcanzar, sean fotos que pueden hacerlo a través del correo del museo, que es museo arroba totoras.gob.ar o por la página de Facebook. Y sin objetos, bueno, pueden comunicarse y nosotros los podemos retirar o los pueden alcanzar aquí al museo. Como te decía, pueden ser los vestidos, los souvenirs, las tarjetas de la fiesta, los regales que recibieron, porque nos pasaba también eso, que a los chicos les llamaba la atención cuando empezaban a contar qué habían recibido, no sé, en la década del 80 como regalo. Y aparecían los Walkman, que hoy los chicos quizás no los conocen ya, bueno, otros objetos que fueron cambiando con el tiempo. Entonces esos también objetos los podemos exhibir y todos aquellos que quieran prestarnos, como siempre hacemos la modalidad de préstamos con un acta que se firma en el museo y se devuelve al finalizar la muestra. Y ellos también pueden contar un poco su experiencia en base a estos objetos, de quién los recibieron, el relato de la muestra lo armamos un poco entre todos. Así que hasta el 19 de octubre hay tiempo para traer los objetos en préstamos, las fotos, y la muestra se va a inaugurar el 14 de noviembre, con una fiesta de 15 en el museo. ¿Y saben ya la duración que puede llegar a tener la muestra? Sí, estimamos que esta muestra va a ser para el periodo del verano, así que desde el 14 de noviembre va a estar inaugurada hasta principios de marzo. ¿Y se cerraría la muestra del Gliptodonte? En la muestra de paisajes del Gliptodonte la vamos a tener en exposición hasta fines de octubre, hasta el 31 de octubre. Así que ya tenemos, estamos teniendo muchas visitas de escuelas incluso de afuera, de Totoras, de Rosario y de otras localidades, y ya tenemos programadas de acá hasta fin de octubre también otras visitas. ¿Y eso que decías para inaugurar la muestra, cómo están planificando una fiesta de 15? Sí, bueno, esa era un poco la idea original y los chicos querían tener una fiesta en el museo, que el salón del museo sea un salón de fiesta, así que ese sábado 14 de noviembre estamos planeando una gran fiesta de 15, bueno, por supuesto con los detalles que tiene que tener un museo, pero con vestidos y, bueno, invitando a toda la comunidad, por supuesto. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar sobre algún dato importante que esté ocurriendo actualmente en el museo? Bueno, más allá de contarles otras actividades, más allá de la organización de la muestra y de esta muestra que todavía sigue en exposición, los domingos de octubre vamos a tener cine en el museo, el 11, el 18 y el 25 de octubre a las 19 horas vamos a proyectar una noche en el museo, la saga de las tres películas, entonces el domingo 11 es una noche en el museo 1, el 18 la 2 y el domingo 25 cerramos con una noche en el museo 3 a las 19 horas, así que en estos meses esas son las actividades que estamos programando.